El Señor de la Iglesia Queridos fieles y cristianos que hoy nos acompañan, en nombre del benditísimo Señor Cardenal, a quien le represento como obispo auxiliar, animador pastoral de la zona del centro de Caracas, quiero darles un anuncio alegre, con la alegría profunda del Evangelio, que mueve el ánimo del corazón y del sentimiento en la operatividad de nuestra vida. El Señor Cardenal no puede estar presente por algo que se le presentó de emergencia, por eso solo está espiritualmente junto con nosotros, al inicio de esta octavaña, por la unidad de los cristianos. Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos. Que la expresión derrota de la inteligencia, de la capacidad de amor, de sabiduría de Jesús, y que es una invitación para todos nosotros cristianos, que hoy nos reunimos con profunda fe, con apertura llana del corazón, en este encuentro, un encuentro de reconocimiento, un encuentro de hermanos y hermanas, que piden a Dios especialmente por la unidad, en un mundo dividido por las guerras, por el odio, por las controversias, los cristianos tenemos un objetivo fundamental, el pedir a Dios la unidad, el ser fuentes, operadores de esta unidad, que quiere Dios para toda la humanidad, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que seamos nosotros cristianos, hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, miembros de nuestras respectivas iglesias, pero que queremos, sobre todo, ser factores vinculantes de esta unidad. La unidad que quiere Dios para todo el género humano, la unidad que quiere Dios, independientemente de nuestras posiciones, pero Dios quiere que seamos juntos, que volquemos por encima de todas las cosas, mis queridos hermanos y hermanas, la unidad de Jesucristo, fuentes de la sabiduría, fuentes del amor hermoso, que quiere la paz. Por eso, al inicio, el Padre Abad nos recordaba que la paz en todo el mundo, y especialmente de los hermanos del Medio Oriente, especialmente de los hermanos de Siria y el Medio Oriente, que sufre las consecuencias de una guerra religiosa. Y ciertamente es difícil para nosotros cristianos poder tener solamente esa luz que viene de Dios. Dios ilumina las mentes y los corazones para que, a pesar de estar a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, sentirnos en la unidad, en la paz y en el amor que sólo quiere Dios para toda la humanidad. Pidámosle al Señor, en este día tan hermoso, en el que se inaugura el octavario por la unidad de los cristianos, cada año nos reunimos con este objetivo, pedir la unidad de los cristianos. Que Dios nos conceda esa unidad por mediación de la Teotopos, de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Ella, como buena discípula y maestra, ella acogió a los discípulos del Señor. En sus angustias y preocupaciones, se sintieron abutidos en la casa de Éfeso, allí en torno al Consejo de María. Vamos a pedirle que ella también, como Madre de Jesús, nuestro Señor, interceda por la unidad tan querida por todos los cristianos, tan querida en todo el mundo, y que nosotros nos convirtamos siempre en factores vinculantes de la unidad en la fe que tanto necesitamos y así sea.